¿Cómo sería el sueño de Toyota? Un sueño que nunca te imaginaba y corrí con Marco Valanti, corrí con Ale, corriendo Toyota cuando en la vida nunca pensé que me iba a pasar esto, nada más que agradecer todo. Bueno, ¿y qué podés comentarnos en esta carrera? Lo de ayer fue seguramente lo más duro que es. Un rally durísimo, un rally muy duro, una batalla que ganamos y eso.